Vamos con Adolfo Pons de la Garza al análisis político de la semana, el análisis de los viernes. Fito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Arnoldo, muy buenas tardes. Tú y todos los que atienden el programa. Muy bien, con muchas sorpresas. Ya en la recta final estamos a una semana prácticamente de cerrar campañas y estamos a dos semanas de tener el día de la elección. Lo que veíamos hace tiempo, que ya se acabó el tiempo, estábamos viéndolo y se fue muy rápido. Ya nos quedan una semana prácticamente de campañas. O sea, estamos en la parte ya de cierres y nos vamos a preparar al día de ahí, que ese es el día que queda Iquita. La gente sí se va a distraer con el Mundial, ¿eh? Mira, esa es la cosa que hay que tener. Es un factor que a partir de ayer las campañas pasan a un segundo plano, ¿no? El Mundial va a robar toda la atención en esta semana, o ya le empezó a robar, y lógicamente el partido del domingo de México-Alemania, bueno, viene a cerrar lo que va a hacer ese colofón, a darle ese, ahora sí, que la fuerza al Mundial y de atención plena, y la gente se va a empezar a olvidar más los ofrecimientos y más de los campañas. O sea, lo que ya pasó, ya pasó, ¿no, Fito? Lo que pasó, pasó. Ya no va a haber mayores cambios, las situaciones, no se prevén acontecimientos mayores como para que alteren las preferencias al día de hoy. ¿Ya viste esta polémica que se armó sobre el hecho de que Alejandro Ramírez, del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, uno de los dueños de Cinépolis, ocultó una encuesta donde MID alcanza a Naya y lo supera, que no la mostró, que mostró otra encuesta, la de Coparmex, que más o menos se maneja igual en los parámetros anteriores que conocemos, y que hay fuertes reclamos y fricciones entre los hombres de negocios y MID? Se están dando ese tipo de detalles, es verdad, esa encuesta viene a darle un poquito de sabor al caldo, porque quien está situado en segundo lugar es José Antonio MID, y entonces el famoso voto útil del que se ha estado hablando y del que se ha estado, sobre todo, estratégicamente planeando, bueno, pues ya no sería Naya, sino sería MID. A ver, y no es una estrategia equívoca, la pelea por el segundo lugar sigue dejando a López Obrador avanzar, con mucho. Bueno, en las encuestas acuérdate que son fotos momentáneas, ¿no? Y hay algo que tenemos que dejar bien en claro, no significa que López Obrador vaya a ganar, o sea, las encuestas todavía traen dos temas que hay que ponerles particular atención al momento de leerlas. Una, el porcentaje de indecisos. Estamos hablando en todas las encuestas de alrededor del 27-28% de indecisos, lo cual es altísimo. Y dos, hay encuestas que nos manejan el factor de rechazo, y eso es también un punto a considerar. ¿Qué significa? Que si van y hacen 100 levantamientos y el factor de rechazo es un 50%, los resultados que estamos viendo son en relación a las 50 agentes que les contestaron. A ver, Fito, pero espérame, yo no digo eso. En esto estoy de acuerdo contigo. Lo que te digo es la disputa por el segundo lugar. Sigue dejando a López Obrador libre en la percepción de la gente. Incluso ese votante indeciso al que tú te refieres va a estar confundido porque va a tener, de hecho, dos segundos lugares. No se acabó de definir quién es el segundo lugar. Entonces el voto útil va a estar confundido, pensando en esos términos, ¿no? Siempre, mira, la estrategia de ese famoso voto útil, y más de lo que muchos pretenden de vayan y voten después de las 3 de la tarde para ver quién va en segundo lugar, pues es más confuso que nada, porque la pregunta es cómo le van a saber a las 3 de la tarde y con qué veracidad para poder determinar quién va en segundo lugar. Si ahorita no lo tenemos, ese día, pues menos. Dos. Eso te genera, lógicamente, confusión. Bien lo dices. Una confusión en relación a quién hacerle caso, porque hay encuestas que marcan a Naya en segundo lugar, hay encuestas que marcan a Mide en segundo lugar, pero sí es verdad que en todas se están acercando, están muy pegadas. Si ya lo pasó por un punto o va a bajar por medio punto de aquí a una semana, pues eso nadie lo va a saber, no lo vamos a poder determinar. ¿Genera confusión? Sí. ¿Vamos a ver guerra en ese tenedor? Sí. ¿Qué tanto va a afectar? Eso es lo que yo digo, que es muy poco, porque ya la gente sacó de su cabeza la contienda electoral y está metiendo al Mundial de Fútbol. Y ahí es donde va a pasar todavía. Bueno, y en la contienda gobernador, ¿hay algún tipo de consideración que hacer? ¿O está tan cantada que ya nomás son votos duros? ¿Hay voto útil en la contienda gobernador? No, 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 la contienda gobernador yo la veo demasiado cantada. Yo quizá, es verdad que también se ha venido ajustando un poco hacia abajo Diego, ha subido por ahí unos que otros, pero no va a dar mayores sorpresas, ¿no? O sea, vamos, digo, en primer lugar Diego, en segundo lugar muy, muy fuerte y muy amarrado Ricardo Sheffield con Morena y ahí abajo pues están peleando el tercero y el cuarto lugar entre PRI y verde, ¿no? Yo no veo al verde peleando y al PRI todavía el tercer lugar, ¿eh? Todavía no lo veo. No, no lo veo. Bueno, bueno, tú... La encuesta de Coparmex vuelve a medir a Guanajuato y está muy distante. Bueno, bueno, vamos a ver, digo... No, 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 digo, no, son adivinanzas, digo que no lo veo. Yo no lo veo, yo sí lo veo y este... ¿Tienes alguna encuesta que mencione eso? Sí, claro, sí, sí, hay ahí... ¿La de Rodolfo Núñez? Lunes de Rodolfo, la otra es de Beltrán, ¿no? Bueno, muy bien, Fito. Sí, 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 ya hay encuestas. Vamos a ver, ¿no? Este, donde va a estar interesante y no está nada escrito es en la presidencial. Bueno. Lo veo cerrando fuerte a mí, sí. Ahí va, traen un control, este, que hay que ver cómo se van a manejar las estructuras, que eso es lo importante del día de la elección. Es quien lleva a votar a sus gentes, quien la saque. Es muy diferente a las preferencias. Ahí sí se contabilizan votos. Vamos a ver quién es, quién tiene ese control en esas estructuras y ese es el que va a ganar. Muy bien, pues ya falta más poco. Nos vemos acá la próxima semana, a lo mejor en la mesa, a lo mejor en el comentario, pero revisamos, ¿no? Seguro que nos vemos por ahí, ¿sí? ¿Sale? Muchísimas gracias. Buenas tardes. Fito, buenas tardes. Con la esperanza de que gane México. Bueno, y además, hay que promocionar tu videocolumna. Ahí está ya colocada en la página tu segunda videocolumna. Muy bien. Así es. Y además, no dejas de escribir. Gracias. Saludos. Hasta luego.